Esta novia mía será mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita será mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte a los andares La, 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 la Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Esta novia mía Será mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita será mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Con tu cara de azucena Ay, como no te voy a querer Por llevarte a los andares La, 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 la Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena